Miren, esto lo vi en redes y causa un verdadero infarto. Por primera vez en la historia logran revivir un corazón muerto. Lo hicieron cirujanos de la Universidad de Duke en California del Norte, en Carolina del Norte, quienes extrajeron el órgano de un donante cuya sangre ya no circulaba para reanimarlo. Emplearon un procedimiento innovador que consiste en irrigarlo con sangre, oxígeno y electrolitos. Ahora el corazón puede ser transplantado a un paciente que lo necesita. Y para comprender el alcance de este logro científico y su importancia para futuros trasplantes, nos conectamos con nuestro corresponsal principal médico de Univisión, el Dr. Juan. Dr. Juan, buenas tardes. En Estados Unidos, diariamente, 20 personas pierden la vida esperando un trasplante de corazón. ¿Qué tan importante es esto para salvarle la vida a la gente? Usted como cardiólogo, cuéntenos. Hola, ¿cómo están? Juan, me parece un invento y un avance científico sumamente importante, espectacular. Para que tengan en perspectiva, usualmente cuando nosotros recibimos, digamos, un órgano para poder transplantarlo, un corazón en otro paciente, viene de una persona que ha tenido muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo. Entonces, los cirujanos lo remueven de ese paciente, se mantiene frío y realmente hay horas en las que el cirujano de trasplante tiene para transplantarlo y hacer la cirugía en otro paciente. Ahora, con esta tecnología en donde básicamente un corazón que ya había dejado de latir, o sea, no tiene que ser alguien que tuvo muerte cerebral, pero el corazón sigue latiendo, sino un corazón que ya dejó de latir, le ponen oxígeno, le ponen electrolitos, vuelven a hacer que ese corazón lata para poder entonces transplantarlo en otro paciente. O sea, puede ser que esto aumente significativamente los corazones disponibles para trasplante en un futuro cercano. Es espectacular. Además, doctor Juan, estamos hablando que en estos momentos la lista de esperas de trasplante en Estados Unidos es de aproximadamente 100 mil personas. ¿En qué porcentaje usted cree que podría ayudar a reducir este número? Mira, todavía no podemos contestar esa pregunta porque tampoco es un procedimiento que se está haciendo en la mayoría de los centros académicos u hospitales en los Estados Unidos. Nada más se ha realizado en Duke University. Entonces, esto se tiene que replicar en otros centros, en otros hospitales, antes de que se pueda utilizar de manera, como decimos, común y corriente. Así que, por ahora, a lo que esto se sigue desarrollando, por favor, es importante que todas las personas que nos están escuchando sean donantes de órganos. Lamentablemente, menos de un 50% de la población en Estados Unidos lo es. Mira su licencia de conducir. Si usted no es donante de órganos, pregúntese por qué lo necesitamos realmente. Tiene toda la razón, doctor Juan. En mi licencia está ese corazoncito que indica que soy donante de órganos en Estados Unidos. El año pasado se realizaron 3,400 trasplantes de corazón. Doctor, esperamos de corazón que esto realmente sea un logro que vaya a cambiar muchísimas vidas. Muchísimas gracias.